El Evangelio según San Mateo Jesús tomó la palabra y dijo, Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo, y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y así encontrarán reposo para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor Hermanos, jueves de la decimoquinta semana del tiempo ordinario, y el Evangelio de Mateo nos habla de una invitación. Jesús nos invita, invita porque conoce nuestro corazón. Yo la llamo una invitación, la gran invitación a la conversión. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Interesante esto porque esta invitación que nos hace Jesús hoy día, nos hace pensar sobre cuáles son nuestros cansancios. No hablo aquí del cansancio físico, porque el cansancio físico, con un poco de sueño y un poco de relax y un poco de buena comida, se pasa. Lo que es más difícil es cuando tratamos nuestros cansancios internos, los cansancios del alma, los cansancios espirituales. Es decir, muchas veces, una decepción, una frustración, un problema afectivo, una injusticia, una culpa, estos cansancios del alma, aquello que no nos deja levantarnos, aquello que hoy día muchas veces se le llama depresión. No quiero menospreciar esta enfermedad, pero muchas veces son estas, estos cansancios, perdón, estos cansancios que no nos dejan ser libres, no nos dejan experimentar la libertad, la felicidad, etc. ¿Cuáles son hoy nuestros cansancios espirituales? Estos cansancios del alma. Aquello por lo cual el Señor nos invita hoy a estar con Él y a cargar su yugo, a cargar su yugo, es decir, a entrar en estos cansancios, a pensar sobre estos cansancios, con esperanza, porque el Señor esta invitación no es solamente, no la hace esta invitación solamente para que pensemos sobre estos cansancios, solo quedarnos allí para la tristeza. No, nos invita porque al final nos dice, mi yugo es suave y mi carga ligera. Aprended de mí. Pasar de la decepción, de la frustración, de la culpa a la alegría. ¿Y cómo se puede hacer esto, Padre? Pues, la invitación de Jesús pasa a través siempre de lo concreto, a través de una buena confesión, sin tener miedo, una reconciliación seria con el Señor, amándolo a Él y a través de eso amando a el prójimo, amando a los hermanos, pasando de la culpa a la reconciliación. Tantos modos de aliviar nuestro corazón, de darle un reposo al corazón, a través de un retiro, a través de una jornada de oración, donde realmente podamos sentir el poder de Cristo en nuestra vida, podamos sentir este yugo suave, esta carga ligera de la cual nos habla el Evangelio. No tengamos miedos, hermanos, de experimentar hoy esta libertad, esta humildad de Cristo, esta mansedumbre, esta paciencia del Señor, que siempre, siempre basada en la verdad. Que hoy el Señor nos conceda poder responder a esta invitación, de Él a la conversión, la invitación de Él a estar con Él, a reposarte en Cristo, a reposarte en la verdad, a reposarte en la libertad. No tengas miedo. Pidamos para el Señor este espíritu de hoy, hoy jueves, y que el Señor les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.